bueno yo lo veo eso un poquito más incómodo porque yo soy llenador igual que no como lo cuarto aquí la comida es llenadora de carros lo que nos picamos la comida aquí por un puesto difícil porque abrían ese metro eso no le debería entonces beneficiar ya que hay personas que podrán salir del metro y luego montarse en lo que es la ruta ok pero ahora como abierto al metro no ha achicado un poco porque se montan en el metro ahora no es lo mismo o sea que en vez de beneficiarle le puede perjudicar claro porque con la salida de pasajeros del teleférico y del metro esto le puede convenir porque lo que pasa es que la gente tiene fiebre como montarse en el metro ahí tienen muchos no se montaban se están montando hoy pero se arregla esto no veo que la parada es muy concurrida o sea muchas personas llegan a este punto con la intención de trasladarse si no aparece en uno explicando para la comida está bien uno consiguiendo la comida y cuánto está picando por día tres cuatrocientos pesos eso le es suficiente no es suficiente pero uno busca los otros porque hay que ser conformistas con dios que ahora el todo todo lo que lo que te todo todo y CC por Antarctica Films Argentina